El Pícaro Camacho A toda la gente que nos está escuchando A toda la gente que nos está siguiendo Aquí, aquí En debate final, mi nombre es El Auterio Chiquillada Martínez Porque minuto a minuto la información Acá, vía celular Vía redes sociales Una mesa de debate porque el Mundial lo amerita Mi querido compañero Dejame agradecer rapidito A Optica Andrea Bocelli Que nos brindó a él y a mí Y si el plano Nos acompaña mi querido compañero Vamos rapidito Pero muy rapidito Rapidito a presentar este panel Para hablar de lo que es el Mundial Me parece fantástico Impresionante la cantidad De gente connotada Vamos a presentar al primero Su nombre, Giovanni Quinsonun Cartategui Fuerte el aplauso por favor De este lado Tenemos a Charlie S.A. El Zorro Claro que si fuerte el aplauso Hola, buenas noches Es un gusto estar aquí compartiendo esta mesa A mi izquierda A mi izquierda Juan Talibán Ávila Bueno, buenas noches para todos El del programa ¿Quién quiere ser millonario? El que gana la última pregunta Exacto Acá tenemos a Gianfranco El doble de riesgo De Lionel Messi Fuerte el aplauso Buenas noches Muchas gracias Claro que si Señoras y señores Franco Mister Chip Sakslum A mi derecha Muy buenas noches Si damos la fichita ¿Cómo va la vela? Te habla de la B Decime ya Está primero Juventud Segundo Plaza Colonia Cinco puntos por debajo Y tercero el conjunto de Cerro Largo Y que bien, que bien Que la noticia lo amerita Vamos rápidamente Ya los presentamos a todos Disculpá Los olvidamos de Nicolás Sicario Leal Por favor Que vive en el edificio 9-9-B Buenas noches Un placer de saludos para todos El profesor de Chán de Aceso de Dolores Muchachos Rápidamente vamos a explicarles Somos periodistas Deportivos Somos del Instituto de la Nueva Revolución Y vamos a estar Compartiendo una mesa de debate Si a vos te parece Mi querido compañero Vamos rápidamente A lo que tiene que ver Con toda la información Y me lleva un mensaje Estás trancado como jaula de león Me lleva Me lleva un mensaje El Mundial Muchachos Tiro la pelota Y que Y que Y que corra Rápidamente ¿Qué les pareció el Mundial? ¿Cómo viene La clasificación de Uruguay Previa a una fecha? Ya estamos clasificados La tiro la bocha Que la agarre Que la agarre En línea general Es sorprendente Por los resultados que se han dado Hasta el momento ¿Quién ya no? Bueno Bueno para mí Estuvo bueno El partido Contra Contra Croacia Pero para mí Estuvo más o menos El Ligo Messi Para explicarles Más o menos Lo que estamos hablando Son todos Estudiantes De nuestro taller De periodismo Entonces Qué alegría para nosotros ¿Verdad? Lo que sí es como Tener un hijo Para nosotros Lo que uno siembra Rápidamente Lo tiene Vamos para el otro lado A mi mano derecha Lo tengo al zorro Lo tengo al sacro Le puedo hacer una preguntita cortita Sí Mediocampo de Uruguay ¿Cómo lo prefieren? Ah pero qué buena pregunta De Arrascaeta Vecino Ventancur Cebolla Vecino Ventancur Hernández Entra Torreira Puede entrar Escucho Díganme Qué opinan Sánchez Torreira Ventancur Y el segundo Ah pero qué Pero qué liviandad Ah pero qué liviandad Lo tirás así nomás Hay un trabajo De un entrenador Pero van a Van a jugar esos cuatro Contra el conjunto de Rusia Opa ¿Y a ustedes qué les parece Lo que acaba decía el compañero? Puede ser Puede ser Nada más Aquí Remame un poco Hijo de puta Me estoy rompiendo el culo Estoy transpirando El cuello Tengo el cuello La miseria Así En la próxima clase Vamos a enseñar A reabundar la pregunta Muchachos Vamos a tirar la semilla Zorro Le pregunto a usted Los laterales Qué gran problema Qué gran problema Porque Varela Ha tenido el asunto De la criptonita De Peñalón Que lo ha chupado Y no ha rendido Usted rota los laterales Pone Al pelado Cáceres Y a Al-Azal Del otro lado Sí Al-Azal Por lo menos Vas a venir Bastante rápido Es humorista Y Messi No ¿Usted quiere decir algo? El doble de Río ¿Lo paran las chicas? Sí Ha mantenido No nos metamos en la vida privada Que en este curso de periodismo deportivo Es lo que no hacemos Eso no lo hacemos Hablemos de fútbol Medio campo Hablemos de fútbol Shopping de portones O shopping de puntacarreta Para ir de compras Por ejemplo Shopping Tres Cruces Opa Qué importante Después te vas de viaje Con eso Hablemos de fútbol ¿Qué le parece? España o Portugal octavos Por ejemplo Portugal es más fácil ¿Por qué? Porque tiene a Cristiano Ronaldo Oh Está enojado Se puso el personaje Es muy bueno Tiene a Cristiano Ronaldo Hablame por favor Casimiro Casimiro Tiene la pregunta Maestro Sicario Por favor La pregunta es concreta La selección ¿La ves definiendo el mundial? Sí Hasta levantando la copa ¿Por qué? Deme argumentos Porque cada vez que arrancó Un partido ganando Sea en el mundial del 30 En un level del 50 Siempre fue campeón Y ahora en esta Arrancó ganando el primer partido Y en este Porque no podés llegar al final O ante el título ¡Apa! Hay una estadística también Perdón I'm sorry I'm sorry I'm sorry Con el excuse me No importa Porque cuando Uruguay Estuvo Cuando Uruguay estuvo en el mundial Italia no estuvo Y Uruguay fue campeón Y cuando Italia estuvo Uruguay no estuvo Italia fue campeón La verdad que Fuera A la cantera inagotable De nuestro Taller de periodismo La verdad Desestresar Son como mis hijos No lloré Son como mis hijos No lloré No lloré No lloré Dan Dan No 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 Por favor Tráemelo Tráemelo Muchachos Vamos a Por favor Un toquecito Con el zorro Y también con Con nuestro querido amigo Saxlun Cebolla Vecino Ventancurro Nández ¿Qué les parece? Bueno Ah Bueno Sí Por lo menos Con el cebolla Vamos a hacerlo llorar Muchas veces Así que vamos arriba Es un monstruo Es un monstruo Es de que era el tinglao Se enoja Hasta que huele Tallo Perdón Muchachos rapidito La pregunta está planteada Torreira ¿Sí? Torreira No Un toquecito Con Saxlun Tiene que haber Mejor recuperación De la pelota En la mitad De la cancha ¿Vos no vendés Perfumes truchos Cerca de Tres cruces? No No De ninguna manera En el curso de periodismo No me torno con la vida privada Lo que no tienes que hacer Quitarle el culo En la carica Tiene amistad con los jugadores Ya eso no me sirve En este curso de periodismo La pregunta es Torreira sí Torreira no ¿Y a quién saca? Yo sacaría Yo le digo Yo le digo El jugador Que lo vimos Con peor rendimiento En los dos primeros partidos Fue Matías Vecino Sin dudas Creo que En la mitad de la cancha El jugador que tiene que salir Del equipo Es Matías Vecino Yo creo que Torreira merita De más minutos Para jugar Para conocerlo más ¿No? Y para que tenga Más para moverse Una pregunta Para el doble de riesgo De Messi Yo tengo el volante Perdón Tengo el volante ¡Opa! El cachareo a los ríos El cachareo a los ríos Es muy bueno De Uruguay Claro Pero no estaba citado Yo lo pongo igual Ah lo pongo igual Un abrazo inconmensurable A la gente de MGR Que gracias a ellos Es que el programa sigue Me dice la producción Que en las afueras del canal Me dice la producción Que en las afueras del canal Está Gente de la jefatura de policía Es el pato serete Que te haya gustado Muchachos rapidito Contra Rusia Es el local Es el local Como cada local Va a querer Desempeñarse De la mejor manera ¿No? Es verdad Porque cuando uno Es local Es lo que tiene Entonces Lo vamos a hacer hablar en castellano Maneja el idioma No entendí que mierda dijo Pero ¿Eh? ¿Qué tipo de gol? Sí, nos vamos Tenemos que ir Increíble Muchachos ¿Algo más que no les preguntamos Que quieran decir Para ir redondeando? La producción Por la cucaracha ¿Algún saludito? No sé ¿Algún teléfono de contrataciones? Si tiene alguno Se lo digo ahora Estamos a Atenti 21 de junio ¿Se viene la bomba? Uruguay juega la final ¡Opa! ¡Opa! Sí, dígame Alemania Alemania campeón Alemania campeón dijo acá Sí Yo, según como se dé Podemos jugar un cuarto de final Contra la Argentina Así se da Si Argentina lo significa Pero tengo también Estoy de acuerdo con el compañero Que vamos a ser campeones Muchachos ¿Ustedes? Semifinales con España Y la final Puede ser con Bélgica O puede ser con Brasil ¿Número de contrataciones tenés? Sí, nos pueden seguir por el C99-126-21 O MGR.com ¿Zorro? ¿Usted? Bueno Decirles que Uruguay Va a llegar a la final No sé con quién Pero siempre con esa garra Y siempre bien Puesto los huevos Así que bueno Número de contratación 094-25-89-05 Y ahí va a tener El zorro celeste Muchachos Para que nos suban En el Instagram A Messi El Messi uruguayo 10 El doble de arreglo Un saludo para mis seguidores ¡Sí, me pongo! ¡Se mando! ¡Llegó! El final Cortita ¿Cuántos seguidores tenés ese? Ahora 123 El mío va al parque rodó El 192 Muchachos Vamos llegando al final Esto fue Vamos a ver un poquito Vamos a sumarnos Vamos a sumarnos Porque esto es debate final Debate mundial Fue un placer enorme ¡Claro que sí! ¡Increíble! ¡Increíble! No Nos vemos Not função Not tornar Pá ¡Gracias por ver! ¡Bienvenido a casa!